Está en medio, en el jardín Miren por la izquierda, eh. Miren por la izquierda, dos ¡Mátalo, chiquis! Eso Sí, yo me maté Ahí van, dos, del lado derecho Demasiado pago Esa fue la estilón Esa fue la estilón Te quedan dos No, no, reviva. Yo digo que te rifes, chingues a madre El pasillo, el pasillo bien Qué bueno que lo revivimos ¡Mátalo, chumas, güey! No, pero lo hubieras visto, güey ¡Mátalo! ¡Mátalo, chumas! ¡Eh, chumas! ¡Vamos a chumas, chumas! ¡Este cava por atrás! No, no! Si! 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 Se enverra! Oh que la chingada ¡Déjame vivir! ¡Las gitan! Tiene la pátima ahí al lado No, ya no Ya atrás A la derecha wey a la derecha Hay un wey acostado ahí en el ¡Ah! ¡Laderno! ¡Está cerca de los amantes! ¿Ya se mataron? Yo estoy arriba para que siempre me franqueo, arriba de la cuna. Gracias, ya están matando el Pacocho. Hay dos abajo a la izquierda, Pacocho. ¡Ah! ¡Hay tres en medio! ¡Miren que caigan por atrás! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡A la izquierda hay uno para enfrente! ¡Tres y tres! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí está el Charlie a tu derecha, Pielo! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero a uno! ¡Están en medio! ¡Estoy arriba! ¡Miro en medio está! ¡Papido, está en medio! ¡Todo, todo! ¡Ya está residenitando! ¡Ah! ¡La verdad! ¡Está enfrente! ¡Está donde me dispara el Pacocho, eh! ¡Está enfrente! ¡Está enfrente! ¡Oh! ¡Toma, boy! ¡Aaah! ¡Sexto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pinche puta, hijo de la puta madre! ¡Qué es el problema! ¡Compra aquí una veladora de la Virgen de Guadalupe, cabrón! ¡Damn! ¡Ale! ¡Ve a tragarse, güey! ¡Ve a tragarse! ¡Ve a tragarse, güey! ¡Ve a tragarse! ¡Ve a la dobra, cabrón! ¡Al Dólar Tri! ¡Dale! ¡Viste el Dólar Tri, cabrón! ¡Te ve a reventar! ¡Me las mamás! ¡Ale a камer! Ahora no grites a Fini, ok? ¡No, no deja!